¿Melissa Cluj compara a Jefferson Farfán con un animal y lo ataca por ausencia con sus hijos? Melissa Cluj no se queda callada y utiliza sus redes sociales para seguir arremetiendo contra Jefferson Farfán, pese a que en el juicio que ambos tienen, ella le debe más de 100 mil dólares. Sin embargo, la chalaca no tiene miedo y decide utilizar su WhatsApp para enviar fuertes mensajes a través de esta red, según lo hizo ver el programa América Hoy. Primero colocó esta fotografía de una leona protegiendo a su cachorro, con el mensaje que una madre hace todo por sus hijos, para después colocar estos mensajes. ¿El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones? ¿Todas las cosas que salen de ti regresan a ti, así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que tú das? ¿Me siento importante porque hay personas que escuchan mi nombre y ya se le cambia la cara y hasta se le cae el hocico? ¿Haz siempre el bien para que cuando alguien quiera hablar de ti tenga que mentir? Fueron los potentes mensajes de la chalaca en sus plataformas digitales y realmente es uno tras otro. Además, decidió colocar esta fotografía con su último hijo que tiene con Jefferson Farfán, revelando que él es tan caballero y bondadoso porque Melissa lo crió. ¿Qué dirá Jefferson Farfán ante tantas indirectas? Melissa Klug muestra el gran parecido con su hija Cayetana y lo inteligente que es a sus ocho meses de nacida. Melissa Klug y Jesús Barco sin duda alguna tienen una niña sumamente inteligente y bastante avispada. Y es que la pequeña Cayetana llegó al mundo hace ocho meses y nació en los Estados Unidos por decisión de la chalaca. Y Melissa Klug viene recibiendo bastantes comentarios que la pequeña Cayetana sería muy idéntica a su padre. Sin embargo, la blanca de Chucuito quiso demostrar lo contrario colocando esta fotografía donde se puede evidenciar que ambas son como gemelas. Además, Cayetana está creciendo de manera veloz y a los cinco meses ya podía sentarse solita. Melissa Klug colocó estos videos en su red de Instagram donde su pequeña gatea se para sola y tan solo tiene ocho meses de nacida. ¡Caida! 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 Vamos, muy bien. Eso. Eso. ¡Eso! No.